Nací con viento, crecí con barco y a trago largo me llevo su aliento Pueblo adorado, de hombre sereno, de hombre moreno, de pelo enredado Nací con viento, crecí con barco y a trago largo me llevo su aliento Pueblo adorado, de hombre sereno, de hombre moreno, de pelo enredado Pueblo adorado, de hombre moreno, de hombre moreno Pues y con viento, crecí con viento Pues y con viento, crecí con viento Viento, 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 viento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.